hola chicas cómo están bienvenidos a mi canal yo soy abril y el día de hoy te voy a platicar acerca de google el lanzamiento 2021 superstars superstars es el lanzamiento 2021 de edición de colección de god girl en teoría es el mismo aroma en diferente presentación es esta plateada y tiene un costo aproximado en tiendas departamentales de 2 mil 900 pesos es de 80 mililitros y pues como ya te dije es una edición de colección del good girl original del 2016 y es que es inevitable que te platique de él y te quiero compartir mi historia para que un poquito tenga sentido mis opiniones acerca del supreme bueno yo conozco good girl en algunas ocasiones visitando perfumerías pero es hasta el 2020 cuando realmente me empapo del tema de la perfumería porque antes iba a una perfumería y olía perfumes y decía si me gusta o no me gusta no me detenía a ver a qué huele qué notas tiene nada de eso entonces en el 2020 que vuelvo a probar google la versión 2016 pues conozco este aroma contrastante dulce de noche con mucho cuerpo intenso especiado que me costó trabajo que me encantará te seré sincera cuando lo probé no fue mi favorito mi favorito más bien fue good girl supreme que es un flanker que es este que es una edición 2020 pero repito es un flanker este me fascinó pero te platico que en un brazo me probaron el google supreme y en el otro me probaron google la versión original y la verdad me seguía gustando más supreme pero me di cuenta que me duraba más el original así que me decidí por él y fue el que compré y bueno por este detalle de la duración y de la proyección dejé para después el google supreme y sucede que un par de semanas después lo encuentro en costo en un súper precio lo conseguí en costo por 1499 aproximadamente así que me lo compré y bueno así he ido coleccionando diferentes frascos diferentes google voy comprando diferentes tacones de google los voy coleccionando también este es el dorado tengo el velvet fatale también muy muy bonito y me he ido dando cuenta que estas ediciones de colección especial pues en teoría son lo mismo sólo que en realidad cuando tú los tienes mano a mano y los comparas puedes encontrar pequeños matices o pequeñas diferencias por ejemplo para mí está este tacón dorado para mí es un poco más cítrico es un poco más fresco en mi experiencia pues el velvet fatal es un poco más floral un poco más dulce me gusta mucho su proyección incluso más que la del original good girl y es aquí cuando llego a superstar de carlín herrera el lanzamiento de este 2021 yo aquí lo que noto noto que esta fragancia destaca mucho la vainilla el haba tonka la almendra descubro el mismo aroma al momento de esprayarla sin embargo le percibo menor proyección menor contraste menor duración y hasta podría decirte que la noto menos especial creo que para alguien que la versión original le parece demasiado intensa demasiado contrastante le vendría bien probar esta nueva versión del 2021 eso sí quiero decirte que este envase viene súper frágil de todos los que tengo es el que más fácil se me ha maltratado al momento de que lo tomo con la uña y eso sí sí se se me ha como raspado y eso me llamó la atención si le noto esta parte cítrica de la bergamota en general tengo encuentras el mismo aroma repito estas son mis apreciaciones de compararlas entre los demás modelos de colección como de la versión original alguien que no la compare pues no lo va a notar sinceramente qué más les puedo decir creo que es para alguien que los colecciona o para alguien que no conoce google definitivamente para nuevas generaciones que se unan a esta magia de la perfumería porque sigue siendo un excelente perfume te invito que lo pruebes según las notas declaradas en fragántica posee exactamente las mismas notas que su original del 2016 así que básicamente tenemos lo mismo esta es una fragancia de noche completamente de fiesta de celebración es elegante dulce especiada llamativa duradera perfecta para un clima frío y muy femenina estoy grave grave con el microfonito pero se me hace que no capta el sonido vamos a hacer la prueba esto lo grabó sin telefonito y bueno pues en general el tacón en este caso es plateado trae los las letras del monograma de carolina herrera en la parte del atomizador tú no te preocupes por no saber dónde se atomiza la caja trae siempre las especificaciones de dónde la tomas así y aprietas como siempre excelente su atomización creo que es lo que más me encanta de esto y bueno este tacón despierta a por cierto en este caso el tacón viene negro supongo que para combinarlo y bueno este tacón despierta siempre muchos comentarios hay quienes aman el tacón yo soy team tacón y hay quienes les parece muy corriente muy naco como decimos en méxico tú qué piensas te gusta o no la verdad a mí ya para concluir este vídeo aquí te tengo en los dos recalcando lo que te dije desde un principio los comparé y por esa comparativa es que saco mis comentarios de que éste lo siento un poco más suave un poco más delicado menos contrastante menos especiado mientras que éste lo es y de por sí y no todo el mundo le gusta el original si es un perfume que te lleva un ratito entenderlo sigue siendo genial de la maestra perfumista louis turner que ha hecho un gran trabajo con este perfume bien podría ser de nicho eso es lo que pienso yo cuéntame en los comentarios que piensas de google te gusta no te gusta lo tienes te gustaría coleccionarlo y pues bueno yo me despido espero que este vídeo te sea de utilidad que te haya distraído por lo menos no olvides seguirme en youtube en instagram y por supuesto en tiktok nos vemos en la próxima bah